Tienes en Simify todo lo que necesitas para el sim racing desde volantes hasta copies, pasando por pedales, guantes y lo que quieras. Además tienes un 3% de descuento en todo lo que compres si entras a través del link de la descripción. Yo creo que con el título del vídeo está más que claro. Bienvenidos a nuestras primeras carreras online en F1-24 en el modo competitivo. El modo competitivo es este multijugador con clasificación, con sus licencias, con sus numeritos, en teoría con ascensos, descensos y demás historias. Exactamente igual que en F1-23. Y encima la primera es en lluvia, Canadá. Allá vamos. Se viene fantasía. Se viene espectáculo. ¿Salidón? Vale, un señor de Xbox delante. Cama, la primera curva. No mates a nadie. A ver. Ah, la gente frenando. Bueno, bueno. Bueno, de no tanto, pero bueno. Vale. Calma, relax. Vamos a intentar sobreponernos al terrible manejo de los coches en este maravilloso videojuego. Bueno. A ver, estamos con licencia A porque las licencias se mantienen desde el F1-23. Lo cual, pues me parece que está bien eso. Aquí la gente al menos está intentando ir por el sitio, diría yo. Dentro de lo complicado que puede llegar a ser. Vale, venga. Vámonos. Vámonos. A ver si podemos hacer podio. Y seguirá este señor de Xbox. ¡Ay, ay! ¡No! ¡Te quiero matar! ¡No te quiero matar! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! No me he ido largo, es cierto. No, pasa, 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 pasa. Pasa, perdón. Pasa, pasa, pasa. Pasa. No me he ido largo, pero claro. A ver, eso ha sido. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahora sí le paso bien. Ahora sí le paso bien. A ver, ahora ha frenado mucho mejor. Vale. Bueno. Bueno. Ahora me da miedo. No quiero, eso, no quiero reventarle. Pobre señor. Pobre señor. ¡Perdón! Blood Roma. Sorry. Se nos va los dos primeros. No pasa nada. No tiene batería. A ver, hay que frenar bien, ¿eh? Hay que frenar bien. No se la líes. Pero tampoco te pongas justo delante de mí a frenar porque eso puede ser peligroso. Pero bueno. ¡Uy! Me he saltado la chican. Asumo que al tercer corte tiene sanción, digo yo. Supongo. ¡Ay! Se han tocado los dos primeros. ¿Hay daños aquí online? No, no, pero... ¿Os habéis quedado muy parados? Vamos. Más tracción. No, no. ¿A qué he puesto el botón de adelantar ahí? Lo he pasado al menos al señor. No, no, no. ¡Buah! Vale, he aguantado la posición de milagro. Está primero mi compañero de Xbox. Terrible. Bueno, más o menos. Para hacerlo de primeras. Aquí de RS evidentemente no va a haber. Vamos a ver si podemos incluso ganar esto, ¿eh? Sería una cosa increíble. ¿Pero entonces frenar aquí? Yo creo que sí, ¿eh? No podemos ganar. La lluvia es bastante ligera. Es llevable el coche. Asumo que ayuda que seamos licencia A, digo yo. Porque esto, en la primera carrera con todos rookies, no creo que fuera lo habitual, ¿no? Diría yo. Sinceramente. Esta primera está siendo mucho más decente de lo que esperaba. Y también es lo mismo para ti que estás viendo esto. Sí. Para ti también es más decente de lo que esperabas. No me digas que no. A ver, si no me salto. Bueno, si no me salto la chican. Espérate. No, no. Señor, 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 señor. Métase con un poco más de cuidado, por favor. Ay, no pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. Ah, vale. Ok. Perfecto. No, me voy a centrar mucho en este vídeo en el tema de opinión del manejo. El tema es que el coche se mueve a bastantes sitios, pero es increíblemente fácil salvarlo. Incluso en lluvia se va largo el primero. Muy largo, de hecho. El manejo no es tan malo como parecía en la beta, pero vamos, o sea, es infinitamente peor que el del F1-23. Ya hay varios youtubers que han probado aparecer una versión nueva, que saldrá más adelante. Pero bueno, otro ejemplo de que sabe perfectamente Codemasters y EA que tienen un juego roto y lo sacan a la venta por 100 euros. Les da exactamente igual. En fin. En fin. El manejo es, de verdad, es que es horrible. Es muy malo. Es muy malo, especialmente viniendo de eso, de F1-23. Estaba tremendamente bien. Vale, pues tenemos aquí opciones de ganar esto. De hecho, lo doy, no digo por hecho, pero parece, ¿no? Tenemos batería de sobra. Aquí paralelo no, ¿eh? No, 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 no voy a aguantar por fuera ahí, ¿eh? En absoluto iba a aguantar por fuera ahí. Quita, quita. Aparece que soy más rápido, así que eso. Me imagino que caerá por su propio peso. Otra cosa que estoy notando y me da miedo es el tema de que el source shifting es demasiado, no digo OP, no nivel F1-22, pero en comparación con lo del F1-23, era una delicia manejar básicamente la tracción con el pedal, sobre todo del acelerador, con el giro. Pero aquí, de nuevo tirar de source shifting es, para mí, demasiado, demasiado importante. ¡Buah! Debe la tarde para tirarme. Preparo. Vale. Ahora sí, yo creo que sí, ¿no? ¡Uf! Dios mío. Eso, lo que digo, el coche se puede mover mucho de atrás, pero es muy fácil ponerlo recto. Muy, muy, muy fácil. Vale, espero que ahora frene bien. Confío. Confío, confío en él, confío en él. De hecho, soy yo el que me ha ido largo, un poco por miedo. ¿Me lo hace? ¿Me lo hace? No, no, no. No, no, no. Aguantamos por fuera ahora, eh, si va por dentro. No hay problemas. Lo he dicho, este tipo quiere correr, está claro, eh. Yo también he dedicado a todo el mundo que habla siempre de consola PC. No es que los de consola, pues los de consola igual sí, hay más porcentaje de Cnutrius, pero no es que por llevar el logo de Xbox o de Playstation sean unos cerdos, que mucha gente se piensa eso automáticamente en todos los juegos. No tiene ningún sentido. Habrá mucha gente en Xbox y en Playstation que quiera correr. Es igual un más porcentaje que en PC, ¿vale? No te digo que no, pero no es cuestión de ver el logo de una consola y ya automáticamente este es un no sé qué. Pues no, pues no, en absoluto. Y bueno, me he ido claramente de él sin ningún tipo de problema. Tenía pinta de que era más rápido. Pero el tipo desde luego quería correr, lo cual se agradece. Hacemos la vuelta rápida a la última. Porque me la ha quitado detrás un gote en KS. Terrible. A ver si la hago en la última vuelta con batería, aunque no lo voy a desgastar del todo, eh. No pasa nada. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, ha entrado aceptablemente bien. Esto es lo que digo. El coche se puede mover de atrás, pero es muy fácil incluso en lluvia. Con pie a tabla ponerlo recto. ¡Volta rápida! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble! Oye, ha estado, lo he dicho, mucho mejor. Es lo que me esperaba. ¡Vámonos en China! ¡Salidón! Vale. Vale, ok, adiós. ¡Joder! Salidón, digo así. ¡Ay, calma, 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 por medio. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué bien va esto! ¡Y es por ready! ¡Ay, vale! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Pero qué hago aquí! ¡Hazito! ¡No, pero aquí! ¡No! No, se ha marcado el coche, ¿no? No aparece nada en amarillo. Bueno, oye, ok. Está todo bien. No seamos tan exigentes. ¡Opa! ¡En serio! Yo lo paro, sí. Ahora sí me ha reventado el coche, evidentemente. Evidentemente. Ya me ha metido cuatro segundos. ¿Ha sido este el de delante? No, el de atrás, es. No sé si sea el que ha hecho eso o no. Algo me dice que esta carrera... Pero está transparente. Me está atravesando. ¿Es el de la sanción? No, no sé, no, es otro. Venga, ¿eh? Aguantamos con el coche roto. No pasa nada. Miramos a lo bestia, que esto es F1-24. Eso es. El coche entra de alguna forma. ¡Qué bien va, eh! ¡Qué bien va! ¡Ay! Vamos, batería y aguantar con el coche así. No pasa nada. No seamos tan exigentes. Aguantaremos el increíble top ten. Está lejos. Vale, esto corre. Estoy gastando batería a lo bestia. Ya no, es que está transparente este señor. ¿Cuál es? Vale. No sé, está transparente a ratos, parece, ¿no? No sé, no me queda nada claro. Sí, vamos, cojonudo ha estado. No, no, no te quiero matar, pero claro. Voy a gastar batería para adelantarle del todo. Con el coche como buenamente podamos. Aunque me he quedado sin batería ya, pero bueno, confío, confío en el de atrás, confío en que sea decente. Vale, increíble cómo va el coche ahora. ¡Ay! Gira poco, ¿eh? No pasa nada. Tampoco he podido practicar aquí en Canadá y había hecho una... Bueno, en lluvia no realmente, claro. Había hecho una carrera con la IA, pero en seco. Pero bueno, oye. Incluso así se mete, mirad, ¿eh? Ahí pensaba que sí que no lo metía haciendo volantazo de F1-24, pero sí. Vamos. Es lamentable. Es lamentable el manejo de este juego, me encanta. Vale. Gastamos batería. Es que me va a dar igual si no puedo pillar a los de delante. Ojo, ¿eh? ¿Puedo tener DRS? Sí, se ha salido el de Xbox delante. La detección de DRS estaba en mitad de la curva, ¿no? Creo. Me parece. Dame DRS, ¿no? Al menos. ¿No? ¡No! ¡En serio! ¡En serio! Ok. ¡Madre mía! Bueno, es una tracción increíble. Bueno, bueno, esta pelea. ¿Pero esto qué es? Ahora sí, ahora sí. Bueno, oye, pues ha sido limpia. ¿Ah? Esto es lo que cabe. Joder. P7. Lo agantaremos. Vale, quiero sí o sí DRS, por favor, ¿eh? Voy a darle batería para asegurármelo ahora. Bloquea diña rica. No pasa nada. Esto entra... Ah, claro. Detección de DRS está al comienzo de la curva. El señor de Xbox había salido muy después. Sí, sí, claro, claro. Es verdad. A menos tengo DRS. El de adelante no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se puede P6? ¿Quién se mata uno delante? P5, lo veo. Vamos a hacer una pregunta ahora. Larguísimo. Los dos, bueno. Yo no tanto. El P6 podía haber sido muy de rebote, pero bueno. Me temo que no hemos tenido esa suerte. Un señor transparente de nuevo delante ahí. Cerca. Pero ya última curva, así que... Así que nada. ¿Qué bien está pensado? Que estás tú corriendo y se pone a gritar un tipo ahí. Sí, es... Es experiencia súper inmersiva. Bueno, oye. Bueno, lo dejamos en... Bueno, quiero ver eso sí. Voy a guardar la replay para ver la maravilla de la primera vuelta porque ha sido una auténtica fantasía. La replay del comienzo. Los coches veo que se mueven de forma súper natural. Sí, señor. Mira, el último. Es que bueno. En fin. ¿Dónde estoy yo? Me está enfocando... Vale, ahí estoy. Vale, bien, bien, bien. Aquí hemos tenido sándwich por todos los sitios. Todo en orden. En esta zona, ningún problema. El problema ha venido ahora, en la siguiente curva. Es que detrás ha llegado un misil maravilloso que ha sido, pues no sé, el amago de McLaren S. ¿Puede ser? A ver. Ahora lo veremos. A ver, iba yo por dentro y... ¡Hola! Bueno, no ha sido tan bestia. A ver, evidentemente ha sido su culpa. Pero pensaba que había sido más burrada. Ha sido realmente este. Estaba pegado a mí. Parece que se había ido más largo, pero no. Ha sido... En plan, pues bueno, pues eso, pues vale. Pues eso es lo que ha pasado. Y, por supuesto, con todo el sistema sin cambiar absolutamente nada. Sin poner carreras programadas cada cinco minutos incluso en este juego. Con toda la gente que juega con crossplay sería más que suficiente. También tenemos momentos como estos donde buscamos partida con clasificación y somos cuatro. Y claro, esto te obliga o a correr con tres personas más. Espectacular. O a salir, volver a entrar y rezar para que, por lo que sea, aparezca más gente. Es que lo mejor es que el juego permite empezar una carrera con dos jugadores. Cuando se meten dos en una sala, ya aparece automáticamente la cuenta atrás. Es impresionante. Esta, con suerte, parece que se va a llenar un poco más, sí. Mira, hemos tenido suerte en esta. Es la cuarta, por cierto, que buscó después de la anterior. Pero ni por esas. Somos tres. Y otra más. Y otra más. Y otra más. Nos toca de nuevo China. Vámonos. A ver si soy capaz de pasar del primer sector con el coche entero. Ay, Dios mío. Salimos normal. Esta vez sin misiles por... ¡Uy, Dios mío! ¡Qué miedo! Vale. ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde iba este? Menos mal que no he intentado aguantar por fuera. Ay, Dios mío, qué lento. Todos transparentes delante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay colisión? ¿Por qué no hay colisión? Parece, ¿no? ¿Qué narices? A ver. Es que, no sé. Me da miedo comprobarlo, pero se han puesto transparentes todos. Vale. No hay nadie cerca ahora detrás. Sí, no. Parece que no hay. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver. Sé que en las series de principiantes no había. Pero claro, yo soy clase A y las dos anteriores evidentemente ha habido. Bueno. Hoy vamos a correr. No sé. No sé. Vamos a correr en modo contra el ojo. ¡Vamos! Esta es una carrera. Esto es un mamoneo. No una carrera. Sí, ahora con el coche entero, girando bien. Bueno, se ha girado más de la cuenta. Va a ser una cosa un poco extraña. Ya nos habíamos acostumbrado a llevarlo roto. Vale. Objetivo ganar. Pero claro. Voy a ganar de aquella manera. 1.3 del primero. A gastar batería. RS habrá, ¿no? Ay, pero no me queda claro. Ahora no está transparente. Es que no quiero pasarle. Sí, sí hay, sí hay, sí hay. ¿En qué quedamos? ¿Por qué la primera vuelta, no? Vale, vale. Vale, vale, vale. Muy raro. Muy raro está siendo esto. Muy raro. Claro, es verdad. Año pasado me acuerdo que en una de las licencias, en la primera vuelta o primer sector no se activaban. Luego sí. Será eso. Pero claro, no debería ser eso en clase A. Ni idea. Muy perdido estoy. Pero ahora colisiones hay. Por lo que hemos visto ya. Comprobado. Muy cuidado. ¿Y él va a tener DRS también? No estoy seguro. A ver si tiene... No. Sí. Me quedo sin batería, pero esto es para adelantarle. Si no, es una pérdida de tiempo. No. Pues mira. Pues mira. Todo mal gastado, ¿eh? Lo de la batería, completamente. Vale, no pasa nada. Horrible. Por lo menos hay DRS. Horrible. Vuelta rápida mía ahora. Los dos primeros en paralelo, ¿eh? No. Me parece que quieren correr estos, ¿no? Da la sensación. Uy, se han tocado por hablar. Por hablar. Está transparente con el toque. No, no sé. Vaya. Estaba más pendiente. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Raph? ¿Por qué? ¿Y para qué le doy batería? ¿Se va a largo ahora? No tanto. ¡Oh! No entiendo. Ahí parece que... Uy, se ha equivocado de marcha. Cuidado con este. Va parado. No entiendo. Algo le pasa. Hombre, batería tanto no puede notarse. No, sí. Vete a saber. No, no le he pasado. Claro. Ahora quiero sí o sí DRS. Si no, tenemos un problema. A ver, estoy en distancia, ¿eh? Si hago bien esto, estoy en distancia. Bueno, y tanto que estoy en distancia. Vamos. Voy a darle un poco de... Batería ahora. Voy a decir para asegurarme de adelantamiento, ¿no? No, no. En absoluto. Pues sí. Va así. Va así el coche. Vale, bien. Buena atracción. Uy. Importante que no me pase ahora. Vale, está lejos. Bueno, oye, pues puede quedar un final chulo esto. No, 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 no. Uf. Tengo que levantar un montón. Si no me lo comía, hay de atrás cerca, ¿eh? Ah. Bueno. Y ahora esto. Va a hacerlo bien. No vamos a parar los de batería, pero al menos tenemos margen con el de atrás. Y DRS. Que no va a tener el primero. Bien. Bien salido. Me lo voy a asegurar 100%. Con batería y DRS. Y la última vuelta veremos. Él también tiene batería, por lo que veo. Pero no debería poder hacer nada con esto. Vale, que para el coche viene. El hueco. Uf. Casi, ¿eh? Casi aguanta por fuera. Uf. Vale. Igual lo hace. Voy a darle batería a ver si puedo aguantar esto. Pero claro, me quedo sin nada. ¡Uf. 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 Señor! Lo ha intentado ahí. No me queda batería. Déjame en paz. Está lejos. No creo que llegue. Aunque tenga full batería y DRS. Yo creo que no llega. No, no llega. No llega. No llega. No llega. No llega. Espero. Vamos. Bueno. ¡Uy! ¿Qué? 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 Bueno, está chulo. Pero claro, ha sido un poco raro esto, ¿no? Ha sido un poco raro. ¡Ah, por la siguiente! ¡Ay, Dios mío! En este juego todavía, por cierto, no puedes poner la cámara de otros online. Tú no puedes ver la perspectiva del de atrás. Tienes que hacerlo así. ¿Y qué le ha pasado aquí? En la última curva. Ahí casi me pilla y de repente... ¡Ah, lo ha perdido! No, pero... No sé, no... No lo sé, pero bueno. Oye, que tampoco ha ido a reventarme cuando podía haberlo hecho, así que... Y otra vez, China. Hay tres circuitos actualmente en rotación y me ha tocado tres veces el mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos las dos que hemos hecho han salido... No sé, han salido divertidas, ¿no? Diría yo. Bueno, vamos a ver. Por dentro esta vez. Y ahora que hay colisiones en la salida o no. Sí, 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 vale. Sí, ahora sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo sale la gente en este juego? Madre mía. Estamos por dentro. No te vayas abierto. No te abras. Ay, qué lento delante. No, 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 no quiero romper el coche. Está transparente uno porque sí. No lo sé. Voy a meter tercera ya por si acaso. No vale. Un poco de batería a ver si puedo pasar a este señor de la derecha. Deja el espacio. ¡No! ¡No, no! Y no se ha marcado el coche. ¡No! Pásame. Se haciende dos segundos. No, ya, ya, ya. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¡Oh! Pero no tengo daño. Sí, le he reventado. Le he reventado, pero a lo bestia además. Y no tengo daños. No entiendo nada. El golpe ha sido mil veces más fuerte que el de hace dos carreras donde se me ha roto el marerón. Bueno, pues nada. Dos. ¡No, no, no! No sé si me ha pasado. Creo que sí, ¿no? Ya me han dado sanción, pero bueno. Vale, calma. ¡Uy! Un pedacito. Sí, está ahí delante. Asumo que no se pueden poner sorris ni historias en este juego. Mucho estoy pidiendo, creo. Vale, hay que frenar, ¿eh? Hay que frenar. Vamos, se frena, ¿eh? A ver... Un cortecillo, pero nada. Suave. Sí, sin más. Todo bien. Vale. A Vox es un señor. Y yo soy el único con sanción, como tiene que ser. Y me lo merezco. Vale, estamos P10. Va a estar complicado. Vamos a hacer trazado mejor para intentar salir bien y pasarle aquí. No, no, no. Ahí no voy a ningún sitio. Buen trabajo. Buen trabajo. A ver, este frena pronto, ¿eh? Así que cuidado. Frena pronto. Esto no va muy rápido. Dios mío. Estoy aquí ya, 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 hijo mío. Estoy aquí ya. Estoy teniendo todo cuidado del mundo intentándolo. Intentándolo. Voy a gastar batería, él también. No tiene DRS por lo que veo. Vale. Ahora habrá que frenar de forma decente. Vale. Había un tipo de rallies o algo así. Adelante bastante gente. Vamos a ver si podemos hacer algo más. Aunque quiero tener cuidado extremo con este señor, claro. DRS tenemos. Quedan tres vueltas. Vueltas limpias una. Sí, porque la primera limpia, desde luego, no ha sido. Ah, el tema es que voy a pillarles en la zona revirada. A estos dos. Va a estar difícil. Vale, ¿no repitas o de la primera vuelta ahora? Voy a frenar bastante mejor. Yo, de hecho, he frenado muy pronto, fijaos. Me he metido muy pronto ahí en la curva por miedo. Pero bueno, igualmente aquí tampoco voy a poder adelantar, me parece a mí. Uy, Dios mío, qué lento el sexto. ¡Ay, ay! ¡No! Bueno, pues sí, sí he adelantado ahí. Sí. Sí que hemos adelantado. Que ahora está segundo, creo que es el de los cuatro segundos de sanción. Vale, voy a tener DRS en recta si no pasa nada extraño. Aunque, batería, me temo que no tanto. Eso, tengo dos segundos de sanción, ¿eh? Para el final. Que me van a hacer perder puestos casi seguro. Allá vamos. Voy a... No, no, no voy a guardar batería. Igual es tontería, pero voy a gastar ya en la salida. Ya la dejo de gastar y DRS. A ver... DRS para todos. ¡Ay, Dios mío! No hay que pararlo bien, ¿eh? ¡Oh! Me temo que no. No ha habido forma. ¡Marguísimo! ¡Qué mal! ¡Oh! Chapuza. Vale. Dale batería para pasarle. Pone ese fallo. Me lo pone a huevo. Vale. ¿Qué más es eso? Sacarle ahora dos segundos, no sé yo. Mira, delante está el de la sanción. Ya sé. A esta distancia le ganamos. Una pena, ¿eh? Porque el segundo está ahí. Estupendo. Llevas tres vueltas limpias seguidas. Excelente. Yo creo que F5, ¿no? De atrás me pasa por la sanción, pero yo paso al de delante. Y, hombre, si se mata uno de estos dos... Yo no quiero, ¿eh? Pero oye. ¡Vamos! Pues eso. Pues eso. A ver. A ver si llego, ¿eh? ¿Puede ser podido? ¡Sí, sí! ¡Vamos, colegas! ¡Vamos! ¡Dale! No, no, no. Sí, sí. Sí, porque el de otro... No, no, no. No, no. Es cuarto. Porque estaba el quinto a 1.8. Yo no tenía sanción. Y Jim, tres segundos más. Y cuarto. ¡Joder, ¿verdad? ¡Ay! Bueno, 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 bueno. YouTube, del 1 al 10, ¿cuánta intencionalidad creéis que hay en esta maniobra? Ahí están los dos primeros, que era segundo y tercero realmente. El primero estaba muy lejos. Yo estoy detrás de estos dos. Y luego el otro. En mi sí. A ver. Nah, yo creo que no ha sido apuesta porque a mí parece que me ha querido evitar. Y de hecho me ha evitado, ¿no? O sea que... Pero eso. No lo entiendo. Otra vez, China. No, no lo entiendo. Que sí, puede ser una tremenda casualidad, pero que cuatro veces consecutivas salga siempre el mismo circuito cuando hay tres diferentes posibles. Pues hombre, sí, estadísticamente es posible, pero... En fin. Pues nada, voy a hacer no quali ahora. Somos 10. Y a ver si haciendo no quali al menos sale divertido. Igual hago quali y también salía divertido, pero al menos así, más o menos, me aseguro. Masou al principio. Salida normal, sin más. No es que salga mal, pero siempre hay alguno que sale mucho mejor que yo. Así que no sé cómo tomármelo. Por fuera la curva uno. Uno muy abierto, pero va a volver. Vale. Bueno, de momento hubo una pinta. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si no he tocado a nadie. ¿Lo que dices? ¿Qué? Pero si no había... En fin. Vale. Cuidado aquí. No preparas la de antes. Frena pronto. Muy pronto he frenado. Demasiado. ¡Hola, hola, 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 hola! Delante. Madre mía. Alguno no ha frenado tan pronto. Me parece a mí. Y parece que sí que hay colisiones aquí en la primera. Está el primero ahí. No se ha escapado. Vale. Pero esto ya lo tengo más que entrenado ahora, después de hacer cuatro seguidas. No entiendo. Lo que no me acuerdo es... Cuánto duraba la rotación. Si era una semana o así. Porque una semana siempre los mismos tres. Me parece un poco demasiado. Se va largo este señor. No lo quiero matar. Ni creo que me mate. Vale. Ya sin ca... Madre mía. Después de liarla ahí lo mejor es... Bajar un poco el tema, eh. Venga. Batería. Ay, Dios mío. Ahí estos dos. Ahí estos dos. No os piquéis. No os piquéis. Lo voy a hacer como está mandado. ¿A dónde? No, 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 no. ¿A dónde iba este? Joder, qué susto me ha dado. ¿A aguantar ahí? Puede que se va a aguantar. No venía a intentar... Bueno, ¿a dónde vio? Madre mía. Menos mal que no he intentado aguantar por fuera. Vale, ahora sí le he adelantado. El tema es que he gastado una burrada de batería. Y hemos perdido un montón de tiempo, pero bueno. Así es la vida. Vale, tenemos a menos de RS. Eso sí. Tiene sentido. No voy a gastar más batería porque el primero es imposible. Ya se ha ido. O la lía. Que no tiene pinta. O no hay ninguna historia. Y con el primero me parece a mí. Aunque pase a esto es fácil. Que no va a ser el caso. Es que es hablar. Es que es hablar. Es que es hablar de verdad. Es espectacular. Vale, le estoy pillando, pero no tengo para gastar batería ahora. Así de simple. Y él veo que sí porque me está sacando en recta. No una burrada, pero me está sacando. Vamos a ver. Quedan dos vueltas aún. Estamos. Vuelta y media. Estamos a un segundo justo ahora. De RS la siguiente si hago bien esto. Estamos intentando ahora guardar batería para la última vuelta. Pero eso, necesito de RS sí o sí. Para no gastar mucho en recta de batería. Va larguísimo él. Larguisísimo. Tenemos. De hecho le paso. Mira, le voy a pasar. No voy a gastar batería. Y tengo de RS. A ver el que hace. No sé si estará gastando como andará de batería. Obviamente de RS. Y no me puede pasar el pobre. Ahí va, eh. Sí, sí. Ajá. Ajá. No, no. ¿Qué ajá? ¿Pero cómo está? Espérate. ¿Y ese grip? Pensaba que el lacito estaba hecho. Vale, tengo batería de sobra. Última vuelta. Última vuelta. Dale. Me atrevo a hacer esto. Calma, calma, calma. Mente el tercero aquí. No la líes. Batería de RS necesito. Batería tengo a tope. No voy a gastar. Calma. 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 No liarla. Estar a esta distancia debería ser suficiente. Debería. Vale. Ahí vamos. Ha salido muy bien, eh. Ha salido muy bien. Ah, no puedo hacer nada. No tiene batería igual. Bueno, no le... Ahí está. Ah, es que no puedo hacer nada. Lo siento mucho. ¡Cuidado! Madre mía, tanta batería, tanto de RS. Claro, nunca ha llegado tan rápido ahí. Él también se ha ido largo. Madre mía. Casi la preparo. Bien preparada. Bueno, hemos ganado. Bien. A por la siguiente. A por la siguiente. Hemos ganado. Pero es que eso pasa en China. O casi todas. Pues sinceramente me lo esperaba peor. Hablando de lo que es la limpieza de la gente. Nada más que eso, eh. No hablo del manejo, que es mucho peor. De la vagueza absoluta que han demostrado este año. De la falta casi total de novedades. No. Hablo de lo que es la limpieza de la gente que hemos corrido en estas cinco carreras. Ha estado decentemente bien y asumo que el tema de ser licencia en F1-23 se ha notado. Pero eso, teniendo eso solo en cuenta. Este juego, ni por 10 euros. No merece la pena. Incluso, aunque arreglen el manejo y lo dejen mejor que nunca. O como en F1-23. Es que no se puede justificar. No se puede justificar de ninguna forma. Y, desde luego, el online no va a ser una salvación porque es un copy-paste del año pasado. Que digamos que no fue de las mejores experiencias. Aunque al menos para vídeos nos puede dar. Si os ha gustado esto, un me gusta. Si no, no me gusta. Nos vemos en la siguiente. Sed burros. Adiós. Bye. 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 Bye.